Estamos para iniciar el encuentro número 26 de nuestro área de personal en acción integrada, espacio donde los trabajadores de los distintos organismos provinciales que tienen a su cargo la dirección de personal o una dirección de recursos humanos, se encuentran. Esta actividad la venimos haciendo hace más de 12 años. En esta oportunidad convocados por una temática de un abordaje nuevo dentro de la comunidad de práctica que tiene que ver con la salud mental en los lugares de trabajo. Y pensamos en esto porque no es que se nos ocurrió a nosotros, a la subsecretaría, sino que a los mismos jefes que fueron los que peticionaron que pudiéramos preparar un espacio y un taller donde se abordara esta temática. Por eso pedimos al programa de salud mental que depende del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia para que ellos preparen estos dos encuentros porque son dos encuentros y podamos abordar la temática y ver estrategias para que los jefes también sepan cómo ayudar y orientar a los trabajadores que por alguna razón tengan que transistar por una problemática vinculada a la salud emocional o a la salud mental. Estamos en una nueva actividad conjunta con la subsecretaría de recursos humanos, el Ministerio de Jefatura de Gabinete. En esta ocasión es una capacitación que está destinada a los responsables de las áreas de personal, los distintos organismos de la administración pública, con el objetivo de brindarles conocimientos, herramientas, para poder abordar las problemáticas o la temática de la salud integral y de la salud mental en particular en el ámbito laboral. Bueno, eso tiene que ver con poder generar las mejores condiciones para que el clima laboral sea el más adecuado, poder también detectar y ayudar, brindar las primeras orientaciones a personas que estén atravesando por alguna situación de dificultad y que necesiten la asistencia profesionalizada. Así que, bueno, todo esto forma parte de todo un programa de capacitaciones que viene llevando adelante la provincia a través de la subsecretaría de recursos humanos y en este caso con nuestra participación desde el Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de Salud Mental.